Bueno, mi gente, estamos aquí con PJ Sinsuela, directamente de M33. Bueno, PJ, aquí unas preguntitas para ti. ¿Qué tú me puedes decir? ¿Tienes alguna anécdota de un concierto, algo loco que pasó alguna vez? ¿Te acuerdes en tus tiempos empezando o durante...? ¿Cuál fue el momento más loco en un concierto? El momento más loco, bueno, recientemente Rafita le metió una pata a una bocina y las rompieron, las querían cobrar, y se cayó, desapareció de la tarima. Y yo no me di cuenta hasta el otro día. Nos hemos tirado de stage dive y he estado como 40 pies fuera del público y me han traído para atrás. Eso ha sido lo más... No puedo pensar en otra lo que era, lo que era. Pasaposita. Me he caído también, me rompí el tenis en Ile of the Light, le metí una pata a uno de los stands y se rompió el tenis, así que estoy ahí medio sin suela hasta ver de verdad. Pero siempre en tarima pasan cosas bufias. Se montó el gato ese en la tarima mientras estábamos cantando. De todo, ¿verdad? Nuestros shows siempre son bastante interesantes. Y este, PJ sin suela, ¿cómo empezó eso? ¿Cómo empezó con el nombre? ¿De dónde viene PJ sin suela? PJ es mi nombre como tal, mi nombre es Pedro Juan, así que me dicen PJ desde chiquito, todo el mundo, mi hermana... Me lo puso mi hermanita, yo creo que me decía PJ, no me acuerdo bien. Sin suela es un viaje que yo me fui... Estudié bien la palabra, los tenis son bien importantes en el hip hop y la suela es lo menos caso que le hacen, es lo más importante sin una suela, pues... ¿Para qué quieres tener un tenis? Yo iba a ser un personaje con esto de sin suela que vivía en mi medula blongata, que es la parte que controla lo autonómico del cuerpo, como la respiración, ¿verdad? Y el personaje iba a ser el que iba a salir por la suela cuando yo rapeaba, porque yo quería rapear de todo, ¿verdad? De todo estilo, ¿verdad? El ejemplo perfecto de Eminem que rapea de cosas que tú dices, ¿Cómo carajo el tipo está rapeando de esto? Pues yo iba a ser un personaje que podía decir todo lo que uno puede pensar o puede ver o puede leer, pero obviamente al ver que todo lo que yo digo lo escuchan mis papás, mis familias, pues en verdad no es un personaje, porque sin suela soy yo como tal, completo, ¿verdad? Decidí juntar el nombre. Sin suela también es Souless en inglés, que es como el último que sobrevive, Souless Survivor. Lo encontré bien único. También el juego con el alma en inglés, ¿verdad? De Souless, a mí me encanta rapear de la muerte, no sé por qué, y de la religión, que me gustó mucho eso. Y nada, el nombre en verdad sale porque se me rompió un tenis. Y un pana empezó a decir, ¡Pi, sin suela! Y me puse a darle casco y me gustó como todo este concepto atrás de esto de pide y sin suela. Y pues me puse el nombre. Mucha inspiración, eso me suena que tiene... Sí, sí, me he dedicado a eso. Oye, y tus inspiraciones, ¿cómo tú compones esa inspiración que tienes? ¿Cómo todo empieza? ¿Cuál es la mecha? La mecha, la mecha. En verdad, en el momento es el sentimiento. Usualmente yo escucho una pista o, ¿verdad? Un instrumental o cualquier tipo de música. Puede ser un piano, una guitarra o hasta una batería. Y en ese momento como me sienta, si estoy nostálgico, si estoy feliz, si estoy borracho, pues me pongo a escribir. A veces me puedo tardar un mes en una canción, como me puede salir en un día. Y de esa misma emoción o como me esté sintiendo, saco el tema. Muchas de las veces también saco ideas. Estoy caminando y veo un cartel. Y en el celular escribo un punchline. Y de ahí voy juntando punchline tras punchline. Y ya tengo una lista de líneas que me gustan. A veces tengo ideas que quiero escribir sobre las iguanas en Puerto Rico. Escribo de las iguanas en Puerto Rico y ya tengo este tema en mente. Pero en verdad yo escribo de muchas maneras diferentes. A veces escribo hasta sin pista. Me pongo a escribir yo mismo sin música y acabo haciendo historias. Así que de muchas maneras distintas, en verdad. ¿Y tiene mucha influencia? ¿Qué tipo de influencias tiene? Influencia. En verdad yo hago hip hop, yo hago rap porque yo soy bien fanático de la letra, de escribir. Me gustaría escribir una novela algún día. He escrito libros de niños. Mi mamá ha escrito libros de niños. Y yo escribo desde bien chamaquito, desde bien joven. Y por eso el rap me atrajo tanto. Y me hice fanático. Influencias musicales. Te puedo decir que de Puerto Rico, lo que es Residente, Calle 13, Vico C, Willy, de Cultura Profética, Teo Calderón, Ñejo. Y influencias americanas como Eminem, J. Cole, Outkast, Andrew T. Thousand, verdad que es de Outkast. Ludocris me ha gustado un montón de chamaquitos. Logic, Kendrick Lamar ahora, Mac Miller, son gente que siempre, nada, gente que escribe su letra y que le mete. ¿Y Rita Indiana te gusta? Sí, Rita Indiana ha estado bien cool. La vimos en Isle of Light. Iba a decir Isle of Light. En verdad en vivo es otra cosa. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en Isle of Light? Cuéntanos. ¿Qué tal Isle of Light? No, fue súper en verdad. No esperaba que nadie estuviera cantando mis canciones. Había gente cantando mis canciones. Así que súper, súper cool. Se sintió el amor en Santo Domingo. Así que bello. Volveremos. ¿Te gusta algún género de Santo Domingo o de la Dominicana que te gusta? Ayer estábamos bailando bachata allí medio borracho como a las cuatro de la mañana. Sí, sí, a mí me gusta el rap, el rap de acá. A mí, aquí la improvisación, mano. Yo cuando empecé a rapear me pasaba en YouTube ahí viendo videos de los dominicanos rapeando en los barrios, tirándose. Que de ahí salíamos a la vara y ahí conocí también a Lápiz Consciente, que era gente que me tripeaba. ¿Y qué podemos esperar de PJ Sinsuel aquí en el futuro? No, pues ahora mismo estoy escribiendo mi primer disco, mi debut álbum, que se llama Vital. Y sale a fin de año, espero que más cerca que a agosto que a diciembre, pero por ahí va a estar saliendo. Ya en verano empiezo a sacarle el primer sencillo, que se llama Sandunga, como el santo del sandungueo. Ahí le boté y baraja, el que te protege tu conciencia mientras estás pariciando. Y por ahí, ojalá este año 2017 es el que es. ¿Cómo te podemos encontrar, PJ Sinsuela? Puedes buscar como PJ Sinsuela, P-J-S-I-N-S-U-E-L-A, por todas las redes, literal, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, Apple Music, todo es PJ Sinsuela, P-J-S-I-N-S-U-E-L-A. Perfecto, gracias, gracias por invitarme, por estarme aquí. Mira, mi nombre es PJ Sinsuela, mucho gusto, estamos aquí en Santo Domingo en sesiones en vivo de Vinyl Republic en M33. Gracias por apoyar y por escucharme y por estar aquí sintonizado. PJ Sinsuela en la casa.